Una nieve clara cae sobre su casa, Evangelina llora, no puede salir. Jugará todo con luz de girasoles, cortará las nubes con tijeras de papel. Y no tiene amor, y no tiene amor. Vencerá su miedo de quedarse sola, jugará con Lola la muñeca del vitrón. Tocará el piano, poema del mañana, bailará feliz en las cuerdas del violón. Y no tiene amor, y no tiene amor. Y no tiene amor, y no tiene amor. Y no tiene amor, y no tiene amor. Entre árboles de tul y cielos de frutillas, Evangelina duerme un sueño sin igual. Y la dulce sonrisa de su mirada buena, se eleva con el canto de los ángeles del mar. Y no tiene amor, y no tiene amor. Y no tiene amor, y no tiene amor. Y no tiene amor, y no tiene amor. 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 Y no tiene amor.